Está cansado el mundo de girar así Está cansado el hombre de sufrir aquí Él trabaja solo por sobrevivir No importando más que su ego sentir Cada día va pasando sin saber por qué Se pregunta el hombre, ¿qué será de mí? Se pregunta el hombre, ¿qué será de mí? Yo tengo que dejarte una esperanza viva Un camino a seguir sin volverse atrás Es lo mejor que he visto, pues se cambió mi vida Acérpalo abriendo tu corazón Yo tengo que dejarte una esperanza viva Un camino a seguir sin volverse atrás Es lo mejor que he visto, pues se cambió mi vida Acérpalo abriendo tu corazón No pongas tu vista en lo terrenal La vida sigue su curso sin cambiar Y amigo, si has pensado a dónde irás Cuando la muerte te alcance sin saber Piensa que la vida es corta Piensa que la vida es corta Y el vivir por vivir No trae provecho No trae provecho si no estás con él 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 Yo tengo que dejarte una esperanza viva Un camino a seguir sin volverse atrás Es lo mejor que he visto, pues se cambió mi vida Acérpalo abriendo tu corazón Es lo mejor que he visto, pues se cambió Duke Gracias.